Dentro de tu tierra te reencontraré Vientos, tempestades, yo cabalgaré Vuelo entre relámpagos por tenerte Maravillosa criatura, tu frente al mundo Maravillosa locura, sentirnos juntos es tu mirada Dos soles quemando el alma, amo la vida Maravillosa Bueno, pues una voz inconfundible, desde luego Ya no ponen el anuncio del coche, ¿de acuerdo? Sergio Dalma, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Encantado de saludarte 20 años ya, la música, 20 aniversario leíamos por aquí Pasa todo demasiado deprisa La verdad que este año ha pasado cuando la compañía y la oficina Empezaron, oye, habrá que festejar Digo, pues que hay que festejar, que ya llevamos 20 años Ha pasado demasiado deprisa De todas maneras es que Sergio Dalma tiene cara de joven Parecen los jóvenes que los caracterizan para parecer un poco por las canas Es verdad, pero parecen una serie de estas de la tele que le ponemos cuatro canas así, parece un poquito más maduro y tal Pero tiene cara de niño además, no solo de joven, de ilusión en los ojos Pero lo hemos disfrutado mucho estos 20 años Porque trabajar en lo que a ti te gusta, que es la música A pesar de que ahora estemos en malos momentos, pero yo creo que hay que quitarse este pesimismo Hay que precisamente ahora, pues buscar cosas más originales Buscar giras especiales, hacer cosas que no habías hecho anteriormente Y eso es lo que hay que... Y hablando de giras especiales Claro, porque lo que has hecho ahora es una gira acústica y además por teatros, ¿no? Sí, lo teníamos en mente desde hacía muchísimo tiempo Y al final lo hemos podido hacer realidad ahora con esta excusa de estos 20 años, ¿no? El recuperar todas aquellas canciones de aquella primera etapa hasta hoy Haciendo arreglos nuevos y con un formato diferente, ¿no? Con trabajo, piano, guitarra y batería Y en teatros, que esto es una maravilla Es un lujazo lo del saliendo de trabajo Es un lujazo para el artista y también para el público, ¿eh? Totalmente Porque notas que tú como músico lo disfrutas mucho y al final el público también Yo sabía lo que pasa, Sergio, que lo de los teatros Digo, ayer cuando hablábamos de esta entrevista decía Tengo que preguntarle, ¿la gente se puede levantar en el teatro o no? Se levantan Se levantan y bailan, ¿no? Porque al final estás viendo un concierto y dices Uy, esta la tengo que bailar, pero no puedo porque estoy sentado Lo que pasa es que hay música que es para escucharla Que no es a lo mejor... Sí, pero Sergio tiene también canciones muy bailonas Sí, no, al final la gente se anime, se levanta Pero si notas que te sientes observado como con lupa, ¿no? En el teatro y tienes que estar... Es diferente del verano, tú sabes que estás allí La gente de pie con la cervecita en el teatro Oye, camerinos como Dios manda Horarios decentes como digo yo Diferencia del verano Lo disfrutas también, pero el teatro yo creo que es mágico Aquí a Madrid al Lope de Vega Estamos el día 23 en el Lope de Vega Repetimos que hace años estuvimos ya en el Lope de Vega Y bueno, pues es un poco el cerrar este año Con este concierto aquí en Madrid Y luego el año que viene pues estaremos hasta octubre Recorriendo toda España Y bueno, intercalándolo con Viajes a América Para promocionar el disco Y hace poco se estaba en el Palau en Barcelona También en Toledo y en Baracaldo Cuéntanos alguna anécdota o alguna experiencia diferente Que haya sacado de estos últimos conciertos en teatros Bueno, cada concierto lógicamente es diferente Pero Barcelona y Madrid Siempre son los dos conciertos más esperados